Estamos muy contentas, muy contentos en el Grupo Parlamentario de Morena, porque por fin sacamos la iniciativa que reforma las cosas para que ya no haya empresas fantasmas ni facturas falsas. Hay unos que están muy enojados, los del PRIAN, ya saben ustedes, ya se van a ir a promover una acción de inconstitucionalidad, porque defienden lo indefendible. Ahora resulta que ellos sí están a favor de las empresas fantasmas y de las facturas falsas, pero en Morena estamos cumpliendo contigo, con todas y con todos los mexicanos, lo que dijimos. Fuera ya la separación directamente del poder económico, del poder político. Se acabó el tiempo en el que unos cuantos se beneficiaban y los demás pagábamos los platos rotos. Ya no más, ahora los beneficios se socializan y están a tu favor. Gracias por ver el video.